¡Suscríbete al canal! Hace 30 años, nuestros niños y jóvenes soñaban con ir a otro país en busca de un empleo. Hoy, nuestros niños y jóvenes quieren ser técnicos de excelencia o emprendedores. Es un municipio donde la Presidenta Municipal cuenta con dos patrullas de vigilancia las 24 horas del día. Los ciudadanos comunes a pie no tenemos ni seguridad en nuestras colonias. Oye, en este momento hay tres desaparecidos o cuatro desaparecidos. La situación de seguridad, de inseguridad en el municipio de Salaterra es lamentable, es preocupante incluso. De verdad, como salvaterense, no se puede salir seguro a las calles. Francisco Escobar. ¿Perteneces a mi grupo? Soy ciudadano. Soy ciudadano. ¿Cómo pudiste acceder al informe? Pues como ciudadano, como todos los ciudadanos. ¿Tienes invitación? No, pues yo creo que la invitación está abierta a todos los ciudadanos, que es el informe del gobernador. Todos tenemos como ciudadanos derecho a acceder a este informe. Lo que dijo el gobernador acerca de la seguridad, ¿te deja tranquilo? No, son palabras, quedan palabras nada más. Quedan nada más que en palabras, porque realmente los hechos es lamentable que uno tenga que salir a las calles con miedo, con la inseguridad de saber si va a volver o no.